Los trabajadores de limpieza de los hospitales jienenses que gestiona la empresa Clece se han manifestado ante las puertas del complejo hospitalario para defender sus derechos tras la sentencia de un juzgado de Jaén que sí se los reconoce. La empresa ha determinado, aseguran las empleadas, para vengarse y perjudicarlas, cambiarlas de puestos de trabajo, algo que han intentado negociar con Clece sin resultados. Desde hoy, cada día, a la hora del desayuno, habrá concentraciones de estas trabajadoras a las puertas hospitalarias. Ha habido una sentencia concreta de dos trabajadoras que han recurrido al juzgado. El juzgado ha dicho que eso no se puede hacer y que tienen que respetar sus condiciones y la respuesta de la empresa ha sido cambiarlas de puestos de trabajo, es decir, en vez de estudiar, de sentarse, de dialogar, que es a lo que nos dedicamos, a ver cómo se puede buscar una solución a eso, pues tomar medidas que tienen todo el tiempo de ser una represión pura y dura.